Gracias, presidente. Yo también seré breve, únicamente para decir que ya estábamos de acuerdo con la iniciativa presentada por la señora Mendoza y estamos de acuerdo con lo que finalmente se ha pactado. Efectivamente, la situación de las empleadas de hogar o de los empleados de hogar merece ser profundamente modificada para corregir sus imperfecciones y mejorar así los derechos y la protección social de los trabajadores, equiparando sus condiciones laborales a las del resto de trabajadores. El régimen de las empleadas de hogar es un régimen especial de la seguridad social con ciertas peculiaridades en cuanto a cotización, recaudación, prestaciones, derivado del hecho de que efectivamente forma parte de una relación laboral especial. Por lo tanto, la actual regulación es muy mejorable, puesto que no hay obligación de firmar por escrito el contrato de trabajo, no hay derecho a prestación por desempleo, no hay obligación de dar de alta al empleado si trabaja menos de 72 horas mensuales, existe además mucho trabajo sumergido, etcétera, y por lo tanto son muchos los puntos que habría que mejorar. En el acuerdo sobre pensiones y protección social del 2006 se acordó que se iría hacia una igualdad en los tipos de cotización y posteriormente que se integraría en el régimen general, pero aún no se ha hecho nada. La propuesta del acuerdo de 2006 nos parece correcta y sólo se puede imputar al gobierno socialista su incumplimiento, propuesta que por cierto implicaría un incremento de ingresos para el sistema de la seguridad social. En conclusión, debemos por tanto defender su integración en el régimen general, de acuerdo con los agentes sociales y defender la igualdad de derechos y obligaciones de los trabajadores afectados y tal como dice esta enmienda transaccional y que el gobierno vasco realice un estudio tal como se le solicita. Lo que sí me gustaría añadir es que al margen de esta proposición no de ley, lo que sí deberá de ser motivo de estudio y estudio serio es la forma y manera de integrarse en el régimen general, ya que no puede olvidarse que el cabeza de familia será sustituido por el de empresario, que deberá cumplir con las obligaciones de pago empresarial, lo que posiblemente encarecerá enormemente el coste de las empleadas de hogar y habría que hacerlo lógicamente sin fomentar la economía sumergida, es decir, habría que velar para que la integración en el régimen general de la seguridad social no suponga un descenso en la afiliación y un incremento de trabajadores ilegales, desprotegidos y sin derechos. Nada más, gracias.